Hay que aprovechar que están juntos para un besito entre ticos. Venga, venga, por la selección. ¡Uno! ¡Eso! El beso final, el beso final. Espérate, a la cuenta. ¡Eso! ¿Cuál es su nombre, amigo? Rolando González. ¿Y acá? Carlos. ¡Eso! ¿Su nombre, amigo? Fernando. ¿Y por acá? Carlos. ¿O qué? González. ¡Oh! O sea, yo... Piquitos, por la selección de Costa Rica, por Panamá. No, para no tener problemas, yo con la señora, mejor. No, pero ella no está bien, si eso es Papa Panamá. No está, está. ¡Una, dos, tres! ¿Su nombre, amigo? Oscar Castro. ¿Por acá? Carlos. Carlos, eh. Los presento, mucho gusto, por Panamá. Ay, me mando a mi mujer. No, pero ella no va a saber. Un piquito, a la cuenta de tres. Dos, uno, acción. Venga, piquito. ¡Qué viva, Panamá! Venga, acá, amigo. Venga, 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 para presentarlo. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es tu nombre? Carlos José. Venga, 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 venga.